Bueno, voy a hacer un ejercicio que nos va a indicar mucho trabajo de abdominales, igual que el estiramiento. Y como ven, sistema integral, por eso también los brazos están en lluvios. Vamos a comenzar. Respiramos. Y subo. Y. Y respiro. Y. Estimo. Estimo. Ahora nos vamos a empezar con los dos. Atrás, abrimos la espalda. Y estiramos, subimos, 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 subimos. Y al sol. Ocho. Y terminamos, subimos un poquito más. A ver, más, 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 más. Y más. Y más. Fíjate. Y más. Gracias.